Anuncia la Secretaría de Salud de Hidalgo, flexibilización del Hoy no Circula a partir del próximo lunes. El titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Benítez Herrera, informó que a partir del próximo lunes, el programa Hoy no Circula Sanitario será flexibilizado a 33%, determinado por el número de terminación de la placa y no por pares y nones. Actualmente, dicho esquema de restricción a la movilidad se encuentra a 50% en 33 municipios del Estado, que concentran el mayor número de casos, entre ellos Pachuca, Mineral de la Reforma y Tizayuca. El anuncio de la flexibilización del Hoy no Circula se dio a conocer en una reunión de Benítez Herrera con su homólogo de desarrollo económico, Sergio Vargas Telles, y representantes de cámaras empresariales y asociaciones turísticas, en donde se acordó establecer acuerdos para la apertura gradual de los negocios y establecimientos en los 33 municipios que están en semáforo rojo a nivel estatal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.